El Yeti podría ser un oso, anunció el jueves un científico británico de la Universidad de Oxford basándose en pruebas genéticas de pelos del, abominable hombre de las nieves, Himalayo. Hemos encontrado una coincidencia genética exacta entre dos muestras del Himalaya y un oso polar primitivo, dijo William Siques, profesor de la Universidad Británica. Durante siglos han circulado leyendas sobre unas criaturas peludas y gigantes, simiescas, llamadas Migoi, en la cordillera Himalaya, Bigfoot, en América del Norte, y Almasti, en las montañas del Cáucaso. El mito ganó fuerza cuando el explorador Eric Sipton volvió de su expedición al Everest, en 1951, con fotografías de huellas gigantes. Los relatos de supuestos testigos alimentaron la idea de que podría tratarse de seres humanoides, pero Siques cree que se trata probablemente de osos híbridos. El científico hizo un llamamiento mundial solicitando muestras de la criatura y recibió 70, de las que 27 se consideraron válidas. Finalmente, el ADN de pelos de dos animales no identificados de la región de Ladakh, en India, y de Bhutan, coincidían exactamente con una muestra de la mandíbula de un oso polar hallada en el archipiélago noruego de Svalbardi que tenía de 40.000 a 120.000 años. No creo que signifique que hay osos polares primitivos rondando por el Himalaya. Pero podría significar que hay subespecies de oso pardo. Que descienden del oso ancestro del oso polar, dijo el científico a la BBC. Puede, que la especie del Yeti, esté todavía por ahí y que tenga bastante del oso polar, que sea algún tipo de híbrido y que su conducta sea diferente de la de los osos normales, agregó, precisando que este detalle, podría ser la fuente de la leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!